Queremos saber qué opinan, qué piensan entonces mi Tony. Jessica, bueno, yo sé lo que es bailar lesionado, sé que cada paso sientes que puede ser el último. Esa presión te genera esa frustración que traes. Pero hoy vimos a una Jessica disfrutando del baile. Me gustó mucho la colocación de tu espalda, estabas bien recta. Yo creo que el hecho de estar tan plana te ayudó para ponerte en puntillas. Y eso hizo que tu pierna se viera mucho más larga y estilizada. Me gustó el ritmo que llevabas con él, lo disfrutaste. Hiciste una variación entre una salsa y como un moderno, hay urbano. Me llamó mucho la atención tu colocación desde tu columna. Estaba bien recta. Cuando te subió hacia arriba, tus piernas estaban punteando bien, estiradas puntitas. Me gustó mucho. Gracias. Aileen. Bueno, Jessica, yo sé lo frustrante que es como bailarina estar en una pista queriendo dar todo y que tu cuerpo no te responda. Tuve que bailar muchos años con una inserción y tijaquiliaria, no me podía subir a las puntas. Y es frustrante, pero el día de hoy no se te notó. De verdad que yo te aprecio muchísimo y te aplaudo ese esfuerzo de estar lesionada en la pista y no rendirte. Eso habla muchísimo de ti, sobre todo que el doctor te dio permiso. Pero yo creo que la comunicación y la expresión en el baile, más allá de todo lo que puede pasar en los pies, es fundamental. Por lo menos en mi caso. Te vi disfrutando de la cintura para arriba muchísimo y eso hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Aileen. Ricky, Mau. Hola, me encanta verte de nuevo, Jessica. De nuevo, aquí nos vimos hace mucho. Sí, tú sabes que admiro lo trabajadora que eres y admiro mucho que le eches pichón. Este tipo de obstáculo, como quien dice, es lo que va a hacer que tú seas más fuerte en el futuro. Te felicito. Gracias. Yo no lo hubiese podido hacer ni con bandita, ni sin bandita, con lesión o sin lesión. Así que te los felicito mucho. Gracias. Jessica, yo creo, yo reconozco el esfuerzo que estás haciendo para esto, para bailar a ti. Estoy harto ya de tanta gente lesionada. Esto parece que estuviera patrocinado por una clínica de quiropráctico o una nueva aspirina que está en el mercado, que ya yo necesito una, porque el dolor de cabeza que tengo ya de rodilla, de cadera, de tobillo ya, estoy igualito que ella. Yo quiero clarificar una cosa, Osmel. Aquí está el resultado de mi resonancia magnética. Mira, acá dice. Yo no creo en eso. Seguir, Gilba, Jessica, Eliana. Yo no creo en eso, Diki. Yo te lo traigo. Esto me costó 240 dólares, que para mí es plata. No sé para ti, pero para mí es plata. Y yo no voy a tener una. Yo no voy a tener una. Tú eres una actriz que tienes que estar preparada para cuando te llamen, para un musical, saber bailar y no estar por la tragedia. Porque fíjate que bailaste y no se te notó nada. Es que ese es el problema. Yo la cara la pongo diferente, pero la piernita de verdad sí está enfermita. Pero igual te lo dejo acá con todo el cariño del mundo. Mi piernita también está flexionada. Mira, Jessica, yo lo que sí te puedo decir es que a mí lo que me duele es verte triste. Porque a fin de cuentas lo que yo quería era que este concurso fuera para ti lo que tú soñaste desde un principio. Y cuando te veo aquí, el que no te crean, que estás lastimada, el que te esfuerzas y que sientes esta frustración, yo lo que no quiero verte es esa carita de tristeza, de verdad. Bueno, simplemente soy honesta y ya. Yo sí te creo, Jessy. Nosotros sí te creemos. Lo que nos toca ahora escuchar es realmente la puntuación para ver si es buena o vas a terminar llorando un poco más. No, ya estoy preparada mentalmente para lo que venga. Llega el momento de la puntuación y empezamos como siempre contigo, Toni. Bueno, para mí hoy tienes un 4. Gracias. Ailín. Bueno, para dar un 5 en esta competencia yo creo que es lo más parecido a la perfección en cuanto a limpieza, interpretación y todo. Pero valorando que lo hiciste muy bien y también tomando en cuenta el esfuerzo que estás haciendo, yo les voy a dar. Vamos. Ya. Ya. Dale, niña. Yo les voy a dar. Un 5. Venga. Lo hizo muy bien. Gracias. Yo puse en la producción este CD y se oye. Es que no es música. No es música. Pero como no lo hiciste tan mal, yo te voy a dar un. Gracias. Que es como un 10 de Osmel. Gracias. No, como un 20. Gracias. ¿Qué opinan, mi Jessy? Que es lo que ellos consideran y ya estoy de acuerdo. Muchas gracias. Tomaré en cuenta todas las apreciaciones y trataré de mejorar en la medida que me lo permita la rodilla. Y ya disfrutármelo a la final, que es lo más importante. Gracias por aceptarlo y no tirar el micrófono. Así que muchas gracias. No, no, no. Jamás. Por este lado no. Jamás. Gracias. 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 Gracias.